En la lírica amorosa de Francisco de Quevedo se reconoce la influencia predominante del petrarquismo, ya naturalizado en España por Garcilaso de la Vega y enriquecido con diversos elementos neoplatónicos, y la presencia de otras dos tradiciones, la lírica de los cancioneros castellanos del siglo XV y de buena parte del XVI y la poesía elegíaca latina. Aunque algunos poemas se limitan a recrear motivos y artificios de la poesía galante, hay un puñado de sonetos magníficos que, alejándose de las convenciones expresivas que imponía un género tan codificado, logran transmitir con autenticidad la fe del amante en la inmortalidad de su sentimiento o la conmoción con que confiesa su desesperanza. También en la sección de poesía amorosa hay una serie de textos que fue concebida como una colección unitaria. Canta sola a Lisi y la amorosa pasión de su amante. Un conjunto de una cincuentena de composiciones que Quevedo concibió orgánicamente al modo del cancioniere de Petrarca, consagrándolos con exclusividad a una amada a la que canta sola, igual que Petrarca a Laura, y a la que no hay necesidad de identificar con una mujer concreta y real. No faltan en la colección los poemas de aniversario, los sonetos palinódicos, es decir, de arrepentimiento, ni las lamentaciones funerales, elementos que confieren al cancionero Quevedesco una estructura narrativa y una dualidad afines a las del cancioniere, con poemas in vita y poemas in morte. Son composiciones de una gran densidad conceptual y veremos sólo dos ejemplos. En el primero, el poeta simboliza su afán mediante la imagen de su propio corazón surcando el rubio mar de los cabellos de la amada. El título del Parnaso es Afectos varios de su corazón fluctuando en los cabellos del Isi. Los afectos varios con que el corazón es equiparado son los de cinco personajes mitológicos. Leandro, que cruzaba todas las noches en el esponto para ver a Ero hasta que se ahogó durante una tormenta. Ícaro, hijo de Dédalo, que volaba con su padre provisto de unas alas de cera y se acercó demasiado al sol. El ave Fénix, que según la mitología moría consumiéndose en el fuego y renacía de sus propias cenizas. El rey Midas, que fue víctima de su propio deseo de haber convertido en oro cuanto tocaba y no podía comer. Y finalmente, Tántalo, condenado a morir de hambre y sed sin poder alcanzar el agua de la fuente que lo rodeaba. En tres de los cinco casos, la equiparación se perfecciona con la correspondencia de las metáforas iniciales del cabello. Oro hundoso y golfos de luz tienen su aplicación al mito respectivo en las expresiones mar de fuego, senda de oro y fuente de oro. Y aún en los adjetivos que las matizan, proceloso, mal segura y fugitiva. Bastantes poemas barrocos parten de una situación similar, pero Quevedo supera el propósito esencialmente galante de otras composiciones y ahonda en el tema de la frustración del deseo. Leámoslo. En crespa tempestad del oro hundoso, nada golfos de luz, ardiente y pura, mi corazón sediento de hermosura, si el cabello deslazas generoso. Leandro, en mar de fuego proceloso, su amor ostenta, su vivir apura. Ícaro, en senda de oro mal segura, arde sus alas por morir glorioso. Con pretensión de fénix, encendidas sus esperanzas, que difuntas lloro, intenta que su muerte engendre vidas. Avaro y rico y pobre en el tesoro, el castigo y la hambre, imita a midas. Tántalo en fugitiva fuente de oro. El otro poema que comentaremos es tal vez el mejor de Quevedo y sin duda uno de los mejores de toda la historia de la literatura en castellano. Amor constante más allá de la muerte. Es muy posible que el título asignado a este poema en el parnaso español no se deba al autor, pero lo cierto es que lo resume con gran sobriedad y precisión. El tema, que asoma en otras composiciones anteriores de Canta sola a Lisi, como la que comienza Si hija de mi amor mi muerte fuese, se basa en una paradoja que expresa la posibilidad de vivir sin vivir, es decir, vivir sin vida, o más exactamente, vivir en la muerte, gracias a la pasión incombustible del amor. La lógica y la estructura del soneto se adecuan al tema con asombrosa perfección, tanto por la belleza de las metáforas de la muerte y el olvido, cuanto por la alternativa entre fórmulas concesivas, cerrar podrá, podrá desatar, y adversativas, más no, procedimiento que se repite y se intensifica en los tercetos mediante la enumeración de las partes del ser, alma, venas y medulas, abocadas a la caducidad, pero redimidas por el sentimiento amoroso y eternamente vivas en él. Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevare el blanco día, y podrá desatar esta alma mía ahora a su afán ansioso lisonjera, mas no, desotra parte en la ribera, dejará la memoria en donde ardía. Nadar sabe mi llama a la agua fría, y perder el respeto a ley severa. Alma a quien todo un dios prisión ha sido, venas que humor a tanto fuego han dado, medulas que han gloriosamente ardido, su cuerpo dejarán, no su cuidado, serán ceniza, mas tendrá sentido, polvo serán, mas polvo enamorado. El poema merece un comentario detenido. En los versos iniciales, la postrera sombra es el sujeto de la oración y simboliza la hora de la muerte, como noche final que acude a arrebatarnos la vida, significada a su vez por el blanco día, que subraya la antítesis entre los dos conceptos. Aunque el hiperbatón, es decir, el desorden sintáctico, complica el sentido de los versos 3 y 4, el poeta sigue enumerando los previsibles efectos de la muerte, y la llama hora lisonjera, aduladora, halagadora, porque alivia el afán ansioso del alma, que quedará con ello desatada, es decir, desunida, liberada, del cuerpo. Se ha discutido mucho la sintaxis de los primeros versos del segundo cuarteto, pero parece claro que enlazan con lo anterior, y que quieren decir que el alma, ya desunida del cuerpo, no dejará la memoria de su amor, y ahí el verbo arder, al llegar a la otra ribera. La imagen se basa en el proceso de la muerte, según la mitología antigua. Las almas de los muertos bebían las aguas del Leteo, el río del olvido, y atravesaban la laguna Estigia. El contraste entre vida y muerte se expresa mediante la antítesis entre la llama, que simboliza el fuego de la pasión amorosa, y el agua fría del río del olvido. El primer terceto presenta algunas expresiones que requieren aclaración. Todo un dios es casi con toda seguridad el dios amor, que aprisionó el alma del amante, aunque no es imposible que se refiera a la propia amada, divinizada como era costumbre en la tradición cortés. Humor, con el sentido de sustancia líquida, se refiere a la sangre de las venas que han alimentado el fuego de la pasión, y las medulas, la palabra se pronunciaba así en la época de Quevedo, arden gloriosamente porque se han consumido en el fuego del amor para gloria del enamorado. Los elementos enumerados en el primer terceto son el sujeto gramatical común a las tres oraciones del terceto final. Alma, venas y medulas dejarán el cuerpo, serán ceniza y serán polvo. Aunque modernamente se han propuesto mínimas enmiendas a este texto, el sentido general está claro y no ofrece dificultades. El amor contradice todas las claudicaciones de la muerte, de manera que el alma, las venas y las medulas no abandonarán su cuidado, su cuita, su preocupación amorosa. La ceniza en que se convertirán tendrá sentido y el polvo será polvo enamorado. Y ahí no resuena solo la frase bíblica, polvo eres y en polvo te convertirás, sino el recuerdo de poetas elegíacos latinos como Propercio y Tibulo. Una obra maestra, en fin, encerrada en el breve espacio de un soneto. Pero aún nos quedan por ver otros textos igualmente inolvidables de carácter muy diverso. Gracias. 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 Gracias.